Que actúen con estos casos, que no queden en impunidad, que no las cajonen a las denuncias, que no las archiven. Estos casos vienen denunciados en uno de los casos hace dos años y la fiscal aún no ha tomado medidas sobre la carta. Incluso una de las víctimas esperó un año para la Cámara Gésel. Otra víctima que tenemos que hace cuatro meses que está exigiendo una Cámara Gésel. Y la fiscal todavía no le puede dar una agenda. Por eso vamos a pedirle ahora a la Fiscalía de los R4 que atienda a la familia de las víctimas y que nos solucione. Porque para eso están estas instituciones machistas. Es por eso que salimos nuevamente, porque estas instituciones machistas, que solo protegen a los imputados, a los violentos, a los femicidas. Que están dilatando y que no investigan la causa que nos corresponde. Por eso venimos en pedido acá de varias familias por distintos casos de violaciones y de abusos. Y exigimos que la justicia actúe, que no estere a la gravedad, que no estere a que la maten o a que la violen internalmente. Que un acoso y un abuso es un delito y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Porque estos imputados siguen en la sociedad, siguen libres y es un peligro para toda la sociedad. Incluso uno de los imputados que no tiene, no lo caracteraron como causa y está trabajando en higiene urbana. Y es un peligro para la sociedad. Encima está encargado de tener empleadas mujeres. Así que, ¿qué podemos esperar de esta justicia? Exigimos a la fiscalía de que nos atienda y de que le dé una respuesta favorable a la familia de la víctima. Por eso nosotros desde el Junto y la Izquierda y el MST vamos a estar apoyando a las familias. Vamos a estar apoyando y a conseguirles que las causas sean investigadas y que los imputados estén donde le corresponden. Que paguen por el hecho posible.